¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos a este nuevo vídeo, hacía mucho que no nos veíamos las caras y con esto que me voy a comprar, que me he comprado de hecho, posiblemente nos veamos las caras mucho más a menudo concretamente a diario en los directos, porque me acabo de comprar esta cámara con la que estoy grabando ahora este unboxing, se jubila, que lo sepáis, la voy a hacer un tributo porque ha colaborado muchísimo con el canal espera que tengo aquí un tigarro, a lo mejor estoy viendo humo, así que bueno, vamos a proceder con el unboxing de la cámara que me he comprado, ha sido una cámara bastante barata, bastante tal, pero por lo menos graba a 720 a 720, así que bueno, vamos a proceder, es una Microsoft Livecam HD3000, aquí la veis, está muy chula la verdad vamos a ver lo que tiene, porque es que la he abierto antes, pero es que no me cuadra lo que me lleva, así que bueno, vamos a ver a ver, aquí que tiene, que es esto, por cierto os la voy a enseñar tal cual, ahí la veis es como una, es muy bonita la verdad, me gusta, me gusta el diseño que tiene pero bueno, tampoco me voy a... a ver, esto no se abre leche, supongo que se abrirá de los dos lados y luego de este, ¿no? así se despega, correcto, bueno, viene poca cosa la verdad, no sé, porque no he visto CD me estoy preocupando por a ver como la instalo, ¿no? vamos a ver la cámara como es, es preciosa, es muy bonita a ver, saqué el cable, ¡oh! con las cajas no, las cajas y yo no somos amigos, ¿eh? no nos llevamos bien la verdad de hecho esta cámara, que la estáis viendo, está ahí sobre el trípode, cada vez está peor el trípode y es que ahora, estoy viendo, me tengo que poner así un poco para que me veáis recto porque la cámara la veo yo así y aquí había una que tenía autofocus, pero bueno, no la pude comprar se me iba de precio, no quería gastarme tanto y bueno, está lo bueno que tiene es que esto es regulable, como todas supongo pero este es regulable y lo puedo regular más o menos a lo que yo quiera con lo cual la dejaré encima y esto va a ser con lo que grave bueno, con lo que grave, con lo que emita en los directos, con lo que haga que pueda hacer de unboxings, vlogs que volverán sé que digo que volverán, pero nunca os digo cuándo o sea, es un poco extraño bueno, de hecho he cambiado la colocación del armarito de atrás para que se vea porque me hace gracia que lo veáis queda chulo, queda cool ya faltó una lata si os dais cuenta así que nada, bueno la caja que más tiene trae un manual raro vale trae nada otro manual y otro manual no trae drivers con lo cual supongo que los tendré que buscar vía web o a lo mejor es de estas que se instalan simplemente con conectarlas y con esta además me he comprado otra cosita ahí lo veis 15 euros del iShop que me van a venir muy pero que muy bien para comprarme lo que viene siendo el NES Remix que en su momento dije que era una mierda pero os comento el porqué vale creía que el NES Remix era como una especie de recopilación de todos los de algunos juegos de NES no es así vale no es simplemente una recopilación es una recopilación de los mejores juegos pero no como tal sino como minijuegos es una mezcla rara que la verdad que viéndolo en el en el vídeo de Nacho en algún vídeo de Nacho me ha llamado la atención además lo explicaba muy bien y me enteré muy bien de lo que iba así que bueno creo que que lo adquiriré con esto con esto por no meter la tarjeta de crédito realmente pero no es que es una tontería así que nada chicos nos vemos esta tarde directo a las 5 como siempre y ya está un saludito hasta luego nos vemos